Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Aventuras en Foto y Vídeo. Acompáñenme en esta ocasión a hacer el recorrido desde Sayula a San Gabriel. Tomaremos una carretera muy hermosa con una serie de curvas al principio y al final que nos va a llevar a partir o partiendo de Sayula hasta San Gabriel. Es una carretera muy interesante y espero que me puedan acompañar a hacer este recorrido. Estoy incluyendo aquí un cronómetro que solamente marcará el inicio y lo veremos hasta el final para ver cuánto tiempo nos demora el recorrer este camino. De las cosas que más me agradan son estos paisajes, las montañas, la carretera, vean qué precioso paisaje. Y luego comienza una serie de curvas que hacen que la carretera sea muy interesante y que también sin darnos cuenta pues vamos subiendo de a poco en poco todos esos cerros que tenemos que atravesar para poder llegar a mejor estar. ¡Suscríbete al canal! Andando en la carretera uno no se puede aburrir, siempre hay algo nuevo que ver, puede uno disfrutar el paisaje. Hay un sinfín de cosas que me agrada mucho el conducir en la carretera. Uno nunca se aburre. Vean estos paisajes, qué hermoso, qué bonito. Adoro hacer estos recorridos. También siempre que uno va manejando en una carretera siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que surja. Por ejemplo aquí, ahora sí que nos atravesamos en una reunión o algo así parecido, pero había muchísima gente y pues el tráfico de la gente se detuvo. Siempre hay que tener mucho cuidado con esto y estar observando siempre. Todavía más allá hay más rezagados. Parra de kilómetros más adelante y me vuelvo a encontrar rezagados. Y todavía hay otro rezagado más acá. Y así lo tenemos. Uno nunca se puede aburrir manejando en la carretera. Como les comentaba, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo distinto. Y pues siempre hay que estar a las vidas. El tráfico repentinamente se hace más lento y pues nos damos cuenta de que pues hay un tractor que viene más despacio. Siempre hay que estar pendiente de todo lo que va a ser en una carretera. Los paisajes es lo que más amo y adoro de hacer estos viajes. Vean qué hermosos paisajes. Bueno, ahorita en el trayecto a San Gabriel, aquí en la carretera, de repente me topé aquí con este mirador. Vine a Comala. Entonces pues vamos a ver qué tal el mirador. Bueno, este es el mirador Vine a Comala. Está un poco sucio por aquí. Y aquí es, bueno, pueden ver aquí la carretera. Son las montañas. Todo esto ahorita pues acabamos de atravesar. Y pues aquí es, pues son unas, son unas gradas. Es una explanada. De hecho aquí el centro está pintado de rojo. Y pues sí, digamos, sí, son unas gradas. Es un graderío. Y por acá, pues tenemos la vista del mirador. Muy padre. Aquí tenemos, pues me imagino que es la representación de arrieros. Viendo hacia su destino. Bueno, si el mirador dice Vine a Comala. Digo, voy a investigarlo, pero no creo que eso sea Comala. Ahí. Más bien debe de ser San Gabriel. Pero bueno, pues pueden aquí ver, independientemente de eso, pues pueden ver lo hermoso de esta toma. Voy a hacer un poco más para atrás. Y miren, muy, muy hermoso, la verdad. Bueno, pues vamos a continuar nuestro viaje. Voy a hacer un poco más. En tan solo unos minutos, desde el mirador de Vine a Comala, llegamos a nuestro destino. Desde que salimos de esa ayuda, en aproximadamente 40 minutos, llegamos a San Gabriel. Gracias a Carmen Rivera y Marisol Corona por participar en La Trilla. Gracias a Carmen Rivera. Gracias por ver el video.